Saludos estimados amigos e integrantes de las comunidades científicas Sten Sten y Sten Espanol. La técnica de bioprocesamiento ampliamente utilizada para preparar fertilizantes orgánicos es el compostaje. Esto debido a su facilidad práctica para acelerar la mineralización de nitrógeno, fósforo y potasio, disponible en la materia prima bien sea de origen animal u vegetal. Esta facilidad técnica es un aspecto que se viene tomando en cuenta para la obtención de bioproductos orgánicos de excelente calidad, cuyo contenido de materia orgánica y reservorio medible de elementos minerales puedan transferirse fácilmente a los cultivos de interés alimenticio y comercial. En este sentido, el objetivo del presente POS consiste en describir los factores que intervienen en el procesamiento de bioproductos orgánicos, al utilizar la técnica de compostaje, incorporando para la degradación de biomasa fresca de Quirna Crecipe. El esquema de este POS responde a la siguiente estructura. Biomasa vegetal Humedad Relación carbono-nitrógeno Frecuencia de volteo en pilas de compostaje Microorganismos aceleradores del proceso de compostaje y adición de elementos minerales al compostaje. Programa para la degradación de cuádrusea Cal 거죠 artificial Minha conveniently Hal Al trasno de Valicing El Cal y gi al el v ンダ .